¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos, nuevamente les saluda David Torres con un nuevo video para tu Imperio Digital. En este video quiero mostrarte paso a paso y a detalle y de la manera más sencilla posible, cómo tú vas a comprar tu Ledger Nano S o X, incluso si tienes la posibilidad de hacerlo con algún cierto descuento. Y si tú no sabes qué es un Ledger Nano S o X, déjame resumirte lo más rápido posible. Un Ledger Nano es un dispositivo que se parece mucho a un USB, un USB de toda la vida, con la diferencia de que este dispositivo nos va a permitir tener el control total de nuestras criptomonedas y ser dueño de nuestras criptomonedas, ya sea Bitcoin, ya sea Ethereum o cualquier criptomoneda que tú estés acumulando. Y no solamente eso, sino que hoy por hoy, gracias a esta tecnología, nosotros podemos hacer staking de ciertas criptomonedas. Y qué es staking, se estarán preguntando, consiste prácticamente en poner a trabajar el dinero de tus criptomonedas para poder generar una rentabilidad anual que puede ser un 5%, 6, 7, 8, 9 o 10%. Realmente depende de la criptomoneda con la cual estés haciendo staking. De todo ese tema hablaremos más adelante. Sobre todo cuando tienes un capital bastante, conviene hacer esto porque obviamente tu interés o tu rentabilidad va a ser mayor. Y lo mejor es que ahí no hay prácticamente ningún riesgo de que tú pierdas esa inversión porque tú eres el que está controlando esa inversión. Así que sin más dilación chicos, quiero mostrarles cómo poder adquirir este LED Yernano S o X de manera correcta. Si estás viendo este video en noviembre del 2020, déjame decirte que solo por noviembre hay un 40% de descuento. Entonces te animaría a que aproveches esta oportunidad. Y si tú estás viendo este video ya sea en diciembre o en 2021 o 2022, no te preocupes porque también podrías adquirir algún descuento. Pero si no lo adquieres, de todas maneras te recomiendo al 100% que compres un LED Yernano ya que es un dispositivo indispensable para aquellas personas que se han iniciado en el mundo de las criptomonedas. Así que sin más dilación, les invito a quedarse hasta el final de este video para que vean todo este proceso. Y comenzamos. Bien amigos, lo primero que tienen que hacer todos ustedes va a ser dirigirse al enlace que les estaremos dejando en la descripción de este video para que puedan adquirir este LED Yernano S o X. Una vez que tú estés dentro de esta página, vas a colocar tu correo electrónico en esta sección. Yo voy a colocar mi correo electrónico de manera rápida. Voy a darle aquí al botón de suscribirme para que de esta manera me puedan enviar información, promociones y muchas otras cosas más. Ahora vamos a darle al botón de Go to Homepage. Y ahora sí vamos a proceder a comprar nuestro LED Yernano S o nuestro LED Yernano X. De hecho nosotros estamos comprando este LED Yernano en noviembre. Y por el Black Friday, como ustedes saben, todos los años en el mes de noviembre se celebra el Black Friday. Entonces siempre en miles de tiendas realizan un descuento especial y LED Yernano era la excepción. Está brindando un 40% de descuento. Entonces lo que vamos a hacer aquí es comprar este dispositivo que es el LED Yernano S o X. Vamos a darle aquí al botón de opciones en la parte superior derecha. Y aquí tenemos la opción de productos. Vamos aquí y aquí como pueden ver tenemos el LED Yernano X, el LED Yernano S. También tenemos un pack de LED Yers y entre otros productos. Yo les recomiendo, si ustedes no tienen tanto capital o su capital es menor a 100 dólares, adquieran el LED Yernano S. La única diferencia entre el S y el X es la tecnología. El X es más digital y el S es un poquito más, pues se puede decir, tradicional. Pero los dos tienen la misma funcionalidad. Pero si tienen la posibilidad, cómprense el X que solo les va a costar unos 30 o 40 dólares adicional. Recuerden que el envío es completamente gratis a todos los países. En este caso yo voy a seleccionar el LED Yernano X porque es el dispositivo que yo quiero comprar. Y este es el dispositivo que ustedes van a adquirir, el cual están viendo y visualizando en estos momentos. Aquí incluso tenemos un video, si ustedes desean lo pueden ver. Yo en este caso no lo voy a hacer. Como pueden ver en la parte inferior ya me aparece el precio total. Me va a costar 525.67 soles este dispositivo, que equivale a unos 130 o 150 dólares. Hoy con el descuento me está costando menos de 100 dólares y les voy a mostrar. Le voy a dar simplemente a añadir al carrito. El mismo proceso es si tú quieres comprar el LED Yernano S. La realidad es que es exactamente lo mismo. Perfecto, aquí tenemos ya la orden. Yo le voy a dar al botón de check out. Solamente voy a comprar un dispositivo. Si tú tienes la oportunidad y estás viendo este video en noviembre, solamente una vez al año se da este tipo de oportunidades y sobre todo de descuentos. Cómprate 2, 3, 4, 5 y después incluso lo podrías vender. Bien, una vez estemos aquí, si por algún motivo tú estás viendo este video en noviembre del 2020, vamos a poner el código de la promoción. Sobre todo para acceder al 50% de descuento. En este caso le voy a poner Black Friday y luego la palabra 20. Este es el cupón de descuento para todas aquellas personas que deseen acceder a un 40% de descuento sobre este producto. Una vez colocado este código, vamos a darle al botón de aplicar. Si tú estás viendo este video en diciembre del 2020 o en 2021 o en 2022, tendrías que buscar un cupón que te permita acceder a algún tipo de descuento. Y si no encuentras ningún cupón, quiere decir que de momento no hay ninguna promoción. Pero también te recomendaría que lo adquieras porque merece por completo la pena. Fíjate que aquí me están haciendo un descuento de 210 soles en noviembre. Entonces, con este cupón ya el producto, que es el Ledger Nano X, me sale a un precio menor a 100 dólares, lo cual me parece muy interesante. Perfecto, en la parte inferior vamos a poner nuestro correo electrónico nuevamente. Activamos esta opción que dice yo consiento recibir emails del Ledger sobre promociones, novedades, productos y todo lo demás que esté relacionado con esta empresa. Luego en la parte inferior vamos a rellenar la dirección de nuestro envío para que nos envíen este producto hasta la puerta de nuestra casa. En primer lugar, vamos a colocar nuestro nombre. Yo voy a colocar todos los datos rápidamente porque ya los tengo guardados. Esto lo voy a pixalear porque son datos personales. Luego en la parte inferior vamos a colocar el nombre de la empresa. Esto es opcional, pero si tú quieres puedes colocarlo. Yo en este caso voy a colocar la empresa Tu Imperio Digital, ya que es la empresa que nosotros tenemos. Y perfecto, en la parte inferior tenemos que poner la dirección de nuestra casa. Esto es muy importante que lo coloques con cuidado y que sea la dirección 100% segura. Porque si tú te equivocas al colocar estos datos, déjame decirte que tu LED y Hernano no va a llegar o podría llegar a la dirección de tu vecino o de otra persona. Es muy importante verificar la dirección de tu casa ya que tú estás haciendo una compra online. Perfecto, aquí ya tengo la dirección de mi casa y por último vamos a colocar el teléfono celular. Lo voy a colocar rápidamente y eso sería todo. Por último, muy importante lo que tenemos que hacer es colocar nuestro código postal. Si tú no sabes cómo colocar tu código postal, recuerda que ya te lo he enseñado en muchas ocasiones. Te vas a Google, escribes código postal de tu ciudad y te va a salir un número. Ese es el número o ese es el código postal de tu ciudad. La realidad es que es muy sencillo de conseguirlo. Entonces chicos, una vez que ya colocaron todos sus datos de manera correcta, ya pueden realizar la compra. En este caso le voy a dar el botón de continuar y eso sería todo. Para poder comprar cualquier Ledger, ya sea Ledger Nano S o Ledger Nano X, es muy importante que siempre lo hagas desde la página oficial de Ledger y desde el enlace que les estaremos dejando en la descripción porque ese es el enlace de la página oficial. Nunca se te ocurra comprar un Ledger por Amazon, nunca se te ocurra comprar un Ledger por Mercado Libre o por cualquier otro medio externo porque ese Ledger podría estar manipulado e incluso podrían robarte tus criptomonedas que tú deposites directamente a ese Ledger. Lo mejor y la manera más segura es comprarlo directamente desde la empresa. Es una recomendación que yo le doy a todas las personas que compran este dispositivo. Entonces, ahora sí, ya tenemos la dirección del envío. Perfecto, aquí nos dice que el envío mediante DHL demora entre 3 a 5 días y es completamente gratuito. Vamos a darle aquí al botón de continuar, esperamos unos cuantos momentos y ahora sí ya podríamos proceder a pagar. Aquí tenemos 3 formas para poder comprar el Ledger. Podemos hacerlo mediante tarjeta Visa o Mastercard, ya sea de crédito o de débito. Simplemente colocas tus datos aquí, una vez rellenado le das al botón de pagar y eso sería todo. También puedes hacerlo mediante Paypal. Y la última opción también lo podemos hacer con nuestras propias criptomonedas o con Bitcoin directamente. En este caso yo voy a pagar con Bitcoin y les voy a mostrar el proceso. Voy a seleccionar BitPay y en la parte inferior vamos a poner la dirección de facturación es la misma. Entonces voy a poner igual que la dirección de envío. Voy a aceptar los términos y condiciones y completar con BitPay. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora de manera instantánea me va a dirigir a una nueva pestaña donde yo voy a poder realizar el pago mediante criptomonedas. Recuerden que la opción más sencilla es hacerlo mediante tarjeta Visa o Mastercard. Entonces háganlo. Pero si ustedes tienen Bitcoin, Ethereum y quieren pagar con Bitcoin o Ethereum, también lo pueden hacer. En este caso aquí está. Podemos pagar mediante BitPay, Coinbase, Blockchain, Ethereum y prácticamente todas las billeteras y monederos electrónicos. Incluso tenemos aquí monederos como Binance, Bitcoin, Bitcoin Core y bueno, entre otras muchas billeteras que nosotros podemos utilizar hoy en día. En este caso lo que voy a hacer yo es utilizar BitPay para poder pagar directamente con Bitcoin. Perfecto. Aquí tú puedes pagar con Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple y Ethereum. En este caso yo lo que voy a hacer va a ser pagar con Bitcoin. Selecciono esta opción y ahora lo que voy a hacer es mandar los Bitcoins a esta dirección. Perfecto. Como puedes ver, de manera instantánea me sale este código QR. Entonces lo único que yo voy a hacer es escanear este código QR directamente desde mi teléfono celular de esta manera. Fíjense, lo voy a hacer de esta manera. Simplemente escaneo el código. Perfecto. Ya está aquí la cantidad. Automáticamente se escanea todo. Y lo que voy a hacer es darle al botón de Next. Voy a darle a deslizar. Y eso es todo chicos. Fíjense que ya acabo de pagar con mi teléfono celular estos 88 dólares que me costó el Ether Nano X. Le voy a dar al botón de Continuar y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Excelente. Como puedes ver, el pago ha sido detectado y eso es todo lo que tienen que hacer. El mismo proceso es para poder pagar con Ethereum o con cualquier otra criptomoneda. Principalmente les recomiendo hacer con Bitcoin o con Ethereum. Y si ustedes pagan con tarjeta Visa o Mastercard o con PayPal, pues el pago también es instantáneo. Una vez hecho eso, vamos a darle al botón de Close Payments y eso sería todo. Ya nuestro Ledger X estaría reservado y lo único que tendríamos que hacer sería esperar a que nos envíen este Ledger hasta la puerta de nuestra casa. Como pueden ver, aquí está ya la factura de la compra que hemos hecho. Gracias David. Aquí está la dirección de envío. Aquí está prácticamente todos los datos. Vamos a darle al botón de Continue Shopping y eso sería todo chicos. Como pueden ver, ya tenemos comprado de manera correcta nuestro Ledger Nano X y de la misma manera pueden comprar su Ledger Nano S. Ya saben, es muy importante que ustedes adquieran este dispositivo, sobre todo si se han iniciado en el mundo de las criptomonedas, para que de esta manera ustedes sean los dueños totales de sus criptomonedas. Así que eso sería todo por este video chicos. Como han podido ver, la compra de un Ledger Nano X o S es algo muy pero muy fácil y muy sencillo de realizar. Conmigo será hasta un próximo video. Les dejo la mejor energía. Un fuerte abrazo. No se olviden comprar su Ledger, es muy importante si te has iniciado en el mundo de las criptomonedas, para que seas el dueño total de tus criptomonedas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!